Hola a todos, mi nombre es Guillermo y soy parte del equipo de Mixer. Hoy les quiero mostrar lo fácil que es transmitir a Mixer desde tu consola. Solo requieres tu consola y algunos pasos. Primero que nada, vinculas tu cuenta de Xbox a tu cuenta de Mixer. Luego, una vez que estés jugando, aprietas el botón de menú en tu control y te vas a la pestaña de capturar y transmitir. Ahí, seleccionas la opción de transmitir. En esta sección, podrás encontrar diversas opciones para personalizar tu transmisión. Una vez que estés listo, presiona transmitir. La próxima vez que estés jugando en Xbox, no pierdas la oportunidad de transmitirle al mundo en Mixer tus mejores jugadas.